No puedes ser tan real No te dejo de mirar Sería preciso tocar tus manos antes de ver Eres tan bella que yo No me lo puedo creer Puede ser cierto y real No te dejo de mirar Hoy llego al último amor Y doy las gracias a Dios De tenerte junto a mí Yo necesito de ti Lo sé que es cierto y real No te dejo de admirar Cierra los ojos y creer Que no es lo que tú no Te quiero niña Y bien compréndelo Te quiero niña Junto a esta intensidad Te necesito Dime qué puedo hacer Te quiero niña De confianza en mí Te quiero niña Y bien compréndelo Te quiero niña Te quiero niña Te juro que lo haré Te quiero niña Te quiero niña Te quiero niña Carrearé tus noches solitaria Yo te juro lo haré Yo te juro lo haré Te quiero Te quiero niña Te quiero niña Te quiero niña Te quiero niña